...os pueda dar más información. Los Vargar nos llevaban al templo antiguo, en el corazón de las tierras salvajes. Si os dirigís hacia allí, seguramente lo encontréis. En esta misión no hay nada fácil, ¿eh? Esto no pinta bien. Cada vez nos adentramos más en el bosque y no hay señal de los prisioneros. No podemos detenernos, Elhara. Si te fueran a sacrificar a ti, no pararía hasta dar contigo. Eso suena muy dulce. De una manera algo pervertida. ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos lleváis? Habladme, bestias asquerosas. Hablad despreciables. No tenéis derecho a separarnos de nuestros hogares. Allí está el templo. Sí. Nos acercamos. Nos están acribillando. Eso ayuda. Eso ayuda. Eso es solo. Eso es despreciable. ¡Suscríbete! 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 ¡Pero algo! ¡Suscríbete! 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 Campamento Vargar. Bien grande. Quizá esté allí el tipo ese que era el líder. Sí, parece que podemos infiltrarnos por los flancos. O podríamos cargar de frente, que es siempre mi ataque favorito. Es más emocionante. ¿Tú logras? Tiene unürzaje por los силos de la palestra. ¡Vamos, que también se 우리�ara! ¡Niño! ¡Niño! ¡Pok cito las geras, ¿es lo nuestro? ¡Niño, no! ¡No, ahí para dices! ¡En que mayor contraña! ¡Hoyattutto en algún político que ahí está en la cárcel! ¡Hoyiendo hacen esas locas, nosotros! ¡Este ya no será aquí! ¡Cuidado a las cosmillas! ¡Desmacharnos! ¡Veo algo! ¡Nos atacan! ¡Así, es como sea! ¡Desmacharnos! ¡Nos atacan!